Este martes ya se comenzó a instalar la tarima y el pebetero en el parque de San Isidro del General para las actividades patrias del 14 y 15 de septiembre, en las que se espera una respuesta masiva de los vecinos del cantón. En la fuerza pública enviaron un mensaje a los que van a asistir para evitar excesos de confianza que pueden facilitar el trabajo de los delincuentes. El uso de los teléfonos en bolsillos traseros es una de las mas recurrentes. Es muy común ahora para las fiestas del 14, el 15, en los desfiles de faroles, en los desfiles de bandas, el hecho de que vamos como familia a disfrutar de un momento de esparcimiento, de un momento de civismo, disfrutar de nuestra democracia. Sin embargo, tenemos que recordar que también hay personas que no andan en esa misma línea, andan buscando quienes estamos disfrutando y siendo facilitadores de un delito, quienes, como decimos comúnmente, estamos puestos o expuestos para ser víctimas de delitos. Entonces, cuidar un poco los bolsos, cuidar los objetos de valor, los teléfonos, las billeteras, igual a nuestras personas menores de edad, a las personas mayores de edad también, que pueden tener alguna afectación de salud o alguna situación ahí particular, y vamos a poder disfrutar sin ningún problema, vamos a poder disfrutar de manera sana y segura de lo lindo de nuestro aniversario patrio. Es común que luego de actividades masivas se presenten denuncias ante OIJ por hurtos de teléfonos celulares.